Pymes, Perú En las diferentes comunidades ribereñas de dicha región Él es originario, nativo Huitoto De una edad ahora de 56 años Sin embargo, nos señala a sus familiares La esposa que hace 16 años sufrió un accidente de trabajo Quedó con un traumatismo que lo ha llevado a permanecer en silla de ruedas Al transcurrir del tiempo lo trasladan de la región Loreto por su salud a Lima Y aquí en Lima, por estar más cerca a su domicilio Lo incorporan a trabajar en el colegio Manuel González Prada Donde nos encontramos en este momento Para verificar el tiempo que él ha laborado en este lugar Él se encuentra en un estado de abandono Sin pensión, sin seguro de salud Habiendo prestado sus servicios por 31 años en la docencia Y por algún tiempo en la administración aquí en este colegio ¿Dónde fue su pensión? ¿Por qué está en abandono? Todo eso lo vamos a conocer a partir de ingresar a conversar con la directora de este colegio Y luego constataremos su entorno familiar Bajo la conducción de los funcionarios de CONAIS con el doctor José Castro Verificaremos a los lugares donde él se encuentra Y donde está definitivamente el problema que obstaculiza a su bienestar y su mejora de salud Vamos entonces en este momento a remitirnos a conversar con la directora de este centro De hecho este reportaje a pedido de CONAIS Estamos en el proceso de la constatación Reitero sobre el caso del señor Fermín Gutiérrez Flores Vamos a iniciar con el doctor José Castro El abogado responsable del área de defensoría en CONAIS Quien está vigilando por estos intereses de las personas con discapacidad Doctor, nos encontramos ahora en Huaycán Si, estamos aquí en el colegio González Praga Para ver el caso del señor Fermín Que ha sido vulnerado a sus derechos Porque él como trabajador del magisterio Y ha trabajado 31 años Tiene derecho a una pensión Sin embargo no puede tener ese beneficio Ya que la AFP Primas no le da Porque dicen que no han aportado Él vino destacado a este colegio Del Aujel Loreto Nauta Vemos su boleta de pago Le descuentan su fondo de pensiones Pero sin embargo Desde 1997 Y sin embargo todo esto es lo que debe ¿Cuánto le descuentan mensual según la boleta? 67.10 ¿Esto corresponde a enero de qué año? Enero de 1997 Pero digamos en ese mismo orden ¿Está en la actualidad? Se supone que está todito pues ¿no? Y este laboró en este colegio destacado Pero acá no era que le pagaba A la UGEL de acá de Lima Sino la región Loreto Bueno y usted ha ido a la AFP Para ver por qué no Digamos compensan con sus pensiones ¿Y qué le han dicho? De que bueno que no han aportado Todo este listado Inclusive me hizo que deberían aportar Los cuatro últimos meses Para que comience a recibir su pensión Y tenga su seguro Y pueda como se llama Y ir cobrando la pensión Hasta que ya se ponga al día La UGEL ¿no? Verificando ahora en el lugar Donde ha estado laborando En los últimos tiempos Sí justamente acá estoy con la directora Del colegio Que recién tiene poco tiempo Y bueno me ha explicado que No lo conoce porque Cuando ha llegado ya no estaba él ¿no? Bien ya nos encontramos en el colegio Manuel González Prada Aquí en Huaycán Para conversar justamente con la directora De dicho centro La señora Carmen Rosa Sánchez Medina Profesora Interesados en tener información Sobre el señor Fermín Gutiérrez Flores Quien habría laborado En algún momento en este centro Yo personalmente no conozco al señor Pero sin embargo Por referencias de los trabajadores De acá de la institución Sé de que justamente Él prestó sus servicios acá en la institución Y como se encuentra delicado de salud Y acá existe una organización de imagen Y la parte social Hemos hecho una gran cruzada Para poder brindar el apoyo Y hacer llegar ¿no? Conversamos ahora con el profesor Williams Schwarz Mesa Por entonces era el director De este centro educativo Actualmente es su director Quien conoce justamente a la persona De quien estamos tratando de confirmar Del señor Fermín Gutiérrez Flores Profesor Quisiéramos justamente que usted corrobore Porque trabajó justamente En el periodo que usted estaba como director Aquí en este centro Sí Antes de nada buenas tardes Con los televidentes Para decirle que sí El señor Trabajó con nosotros En los años que yo estuve como director Él vino ¿Cuántos años? Conmigo trabajó Cerca de seis años Pero con el director anterior Dos Y con otro Un total de once Más o menos Once años Once años Para empezar Él llegó Diciéndome que quería Él Tener una institución Donde Laborar O sea Porque tenía que llevar A Nauta Unas constancias De que él estaba apoyando En algún colegio De acá de Lima Ahora Él Perdón Él con discapacidad En su silla de ruedas ¿Es correcto? Correcto Él Venía en silla de ruedas Toda la vida Desde lo conocí Le dimos la oportunidad De aquí De trabajar justamente Acá en esta ventanilla Él Recibía documentos Él apoyaba A la administración En general Llevando documentos Recepcionando documentos Eso era el trabajo Que realizaba Diariamente Once años Sin un contrato Definitivo Por la UGEL En este caso A la que corresponde Esta parte de Lima Norte De Lima Centro Claro Porque evidentemente Él traía documentos De la UGEL De Nautas Preciso Esa información Y también le pagaban allá O sea Él no tenía Ninguna relación Con la UGEL Seis De esta jurisdicción Como le pagaban allá Y solamente El señor quería Que nosotros Le extendiéramos Esa constancia De que él Si Trabajaba acá O sea Apoyaba acá A este colegio Le extendiéramos Una constancia De trabajo Por todos esos años Que mi persona Sí lo ha hecho O sea En realidad El compromiso Legal Es con Loreto Nauta No con la UGEL No con la UGEL No con la UGEL 6 Porque no trajo Ningún documento En todos esos años Aunque yo le pedía Pero como veía Que le estaban pagando allá Cuando yo le enviaba El documento De constancia Que sí estaba apoyando En mi colegio Le pagaban Y yo pues Él contento Y ya no me pedía Más otra cosa La ley Permite eso Profesor Porque son 11 años No digamos Más o menos Pero son varios años En todo caso La ley permite Que alguien Esté destacado Y que cada mes Esté pidiendo La constancia Para cobrar Su mensualidad Bueno En esos años Sí Recuerde que está Por enfermedad Deja de elaborar En este centro A partir del Cese Que lo desarrollan O se ejecuta En su UGEL A donde él pertenece En este caso Loreto Nauta ¿Es correcto? Sí Es correcto Porque en verdad Ya no vino En ese entonces Ya estaba otro Director aquí Y creo que Él Ya no está en el colegio Y debe tener Más conocimiento De ese caso Como es evidente Ya desde Más o menos Dos años O tres años Atrás Ya no viene A laborar acá ¿Ustedes han hecho Algunas cruzadas De solidaridad A favor de él? Ah sí En mi gestión Hemos hecho Hemos hecho Pobladas Anticuchadas Le hemos comprado Sus medicinas Nos encontramos En el lugar Donde está postrado El profesor Fermín Gutiérrez Flores Conmovido realmente Por esta escena Que podemos observar Pero ¿Quién mejor Él para contarnos? Cuéntenos ¿Qué edad tiene usted? Tengo 56 años ¿Usted es Originario ¿De dónde? Yo soy De Leré Río Putumayo Pertenea al grupo Enia Uitoto Profesor bilingüe En la UGEL Loreto Nauta ¿Cuántos años Ha ejercido La docencia En esta UGEL? Esa UGEL Total Totalmente En educación He ejercido Más de 30 años De servicio ¿En qué población? Dos años En Sinamos Tiempo de Velasco También he servido Como promotor social ¿En qué comunidades Ha desarrollado La docencia? Casi en todas Más o menos Unos 20 comunidades He trabajado duro Toda la zona Del Putumayo Cuando era promotor social Toda la zona De Pebas Cuando era promotor social En el 75 Y 76 ¿Se acuerda Algunas de las comunidades Los nombres? Sí He trabajado En toda la zona De Yaguas Hasta Huepi En Río Putumayo En el distrito Donde corresponde Soy originario De allá Y de Pebas De toda la zona De Pebas Las comunidades nativas Y campesinas De Del distrito De Pebas El Ampiaco Y Pue Río Amazonas Profesor Y usted En el En el desempeño De sus actividades Sufrió un accidente Así es Cuéntenos ¿Cómo fue? Esto ha sido El año 97 El primero de julio Estaba Trabajando En el centro educativo Un día lunes Y de ahí Tenía alumnos Que estaba con La malaria Y me fui a atender Y de ahí Ahí me accidentaba Viniendo En el centro educativo Me resbalé Y me caí Del segundo piso Se cayó Del segundo piso Y eso Le deja como consecuencia Traumatismos Traumatismo Vértea medular Desde ahí Estuve Casi ocho horas Este Estaba en coma No podía hablar Me desperté De las nueve de la mañana Hasta cuatro de la tarde Me desperté Recién Me empezó a doler Y de ahí Me trasladaron Al día siguiente Recién A Iquitos Pero demoró Dos días más En la zona Por río Río Marañón En ese entonces ¿En ese entonces Le atiende a usted El Esalú O el hospital Estatal O algún centro Privado? Me ha atendido Esalú Me ha atendido El 97 Esalú Me ha atendido En Iquitos A los cinco días Han esperado Mis familiares En la zona Del Putumayo Pero nadie Venían Porque es muy lejos Tenían que venir En avión Y como en lancha Es 14 15 días De viaje Entonces no han podido Venir Y solamente El cirujano Me trajo a Lima Y de ahí Regreso Solo estuve acá Era para que me operen Y no me han operado Porque no había nadie Quien se responsabilice Y los médicos No se No se han comprometido Y como yo estaba solo Me dejaron así Solamente me han enyesado Me han enyesado La parte superior Nada más Ahora usted A partir de eso Se queda En silla de ruedas Así Al año A año y medio Recién me suben A silla de ruedas Porque estuve en cama O sea Más de un año Ha estado usted en cama En cama Recién me han subido A silla de ruedas Y hace cuánto tiempo Está otra vez Usted en cama Porque luego Ha estado trabajando ¿Es cierto? Estuve trabajando En silla de ruedas En el colegio Manuel González Prada Nueve años Y de ahí Hubo infecciones Urinarias Y entonces Se infectaba también Mis escaras Y tenía una fístula También porque Trabajaba Me sentaba Y de ahí Se ha empeorado Una herida Que tenía una fístula Se ha empeorado Entonces A razón de eso En un momento dado Se me infectó Y me quedé Este En estado Estaba así Desesperado Me llevaron Al hospital De Huaycán Pero ¿Por qué Al hospital De Huaycán Si a usted Le atendieron En salud Y si usted Es profesor Del ministerio De educación Es que no No le quieren atender O qué es lo que ha pasado No este A mí me han cesado Por discapacidad Este Definitiva El 6 de julio Del 2011 Entonces De ahí ya me quitaron En salud Y no me atendieron Y el ministerio De educación Ya no me pagó A pesar de que Mi resolución De cese Salió El 29 de diciembre No me han pagado Desde mayo El ministerio De educación Solo de salud Me pagó dos meses Mayo y junio Nada más Los restos Ya no me han pagado A pesar de que Yo tenía Mi descanso médico De salud Que me ha dado Así nomás Certificado Nomás Pero no computarizado No me han hecho caso Me han devuelto Eso por eso No me han pagado ¿Cuánto le pagan De pensión mensual Por luego De ser cesado? Ahorita no me pagan Ni un sol De cesado No ha sido No ha sido Despedido Por incumplimiento De funciones A usted le han cesado Me han cesado También Por un caso Que no he cometido Según dice Por abandono Pero es mentira Todo eso Tenía que yo levantar Ese cese Que me han hecho Por el final Yo le levantaba Eso Demostrando Que nunca he abandonado Mi trabajo Presentando Todos mis descansos Médicos El problema El problema Lo que me dice Este cese Viene A partir de que La asistente social De la UG Loreto Nauta Todo lo Encarpetaba Encarpetaba Mis descansos médicos No pasaba Como se llama Al departamento Señalado Para que Haga Avance el curso Por eso Me han cesado En el transcurso De estos años Digamos Ha regresado A la UG Loreto Después del accidente Si he regresado Que le han dicho Me han dicho Que el 2011 Me fui En agosto Para presentar Mi descargo Porque me han cesado Por abandono De carga Y me dijeron Que si me van a apoyar Me van a dar Mi destaque Por salud Acá a Lima A Manuel González Prada Y así hemos conversado Con el jefe Con el director De la UG Con el asistente Con el asesor jurídico Con el jefe de personal Y la asistente social ¿Se acuerdan los nombres De esos profesionales? No me acuerdo Pero yo tengo Un documento Que yo he presentado De acá Esperando Que me van a mandar El destaque De la resolución Y no me han enviado Usted se encuentra En una situación De salud Muy delicado Atendiéndose De qué manera ¿Quién le ayuda Para digamos Cada día Alimentarse Sus medicamentos ¿Quién le está ayudando Entonces? Se ha empeorado Mi situación Mi señora Me ha llevado Al hospital De Baicán Y ahí no tendría emergencia Y ahí Gracias a Dios Al doctor Que estuvo En emergencia Me apoyó Por el CIS Solamente que se solidarice Dice que ha habido Un error O de repente De repente Su mismo cuerpo De él Era que quizás No sé Yo quiero pensar Bien No quiero pensar Mal Entonces nuevamente Le han intervenido A los tres días Le hicieron un corte Acá con puntos Y le volvieron Y le volvieron Los buenos oficios Dentro de la estructura Dentro de la estructura Del estado En este caso En educación ¿Qué pasos se van a dar Luego de ver ustedes De la resolución De un cese Que lo han hecho Por incapacidad? Primero Bueno Yo recién El día de ayer Tomé el caso Ya le he hecho Todo un seguimiento Voy a venir con ustedes Para que constate Con la situación Real del señor Luego ya también Me he puesto en comunicación Con el coordinador De Iquitos Porque tengo que pasarle Toda la información Que estoy recabando a ellos Para que vaya a hablar Con el presidente De la región Pueda enviar un oficio A la región Loreto Y pedir Que se haga Una investigación exhaustiva Porque acá No se trata El presupuesto Lo que se trata Es de su sueldo Que se le descontó Para su pensión Su fondo de pensiones Y se lo han robado Se lo han hurtado Eso se llama peculado En el estado Lo han robado Algunos malos funcionarios Funcionarios Servidores públicos No No se sabe No se sabe Quién ha sido Pero tiene que hacer La investigación El presidente de la región O la región Loreto Usted garantiza Que esto se va a llegar a saber Bueno Esa es la función Con nadie Vigilar Supervisar Investigar Y hacer que se cumpla La norma El señor está vulnerado Sus derechos La señora es una persona Con discapacidad Que tiene el derecho De tener su pensión Como cualquier ciudadano ¿Derecho a la salud también? Por supuesto Y está privado Y es constitucional El derecho a la salud Y el señor está postrado Y mira Está en una situación Precaria Es un acto Dramática Dramática Es un acto inhumano Lo que han hecho con él Voy a hacer todo el esfuerzo Para que se haga justicia con él Usted ya encontró Que en la AFP Indudablemente Han demostrado Que no han pagado La institución En este caso La UGEL ¿Es correcto? Así es La UGEL Loreto Nauta Es quien no ha abonado Que si Aparte de eso Me acabo de enterar ahora Que he ido al colegio Y todo lo demás Al señor En su resolución Lo han cesado Por discapacidad El 29 de diciembre De 2011 Y sin embargo Él la ha cobrado Tan solo Hasta abril de 2011 Ocho meses Antes de esa plata De los ocho meses Que no le han pagado También Ha habido Un hurto Un robo Mala actitud De mala fe Confiamos Doctor Castro En sus buenos oficios Y en los buenos oficios De Conales Pymes Perú Pymes